Señor, buenos días. ¿Qué operación viene a realizar? Buenos días, señorita. Vengo a ver mis saldos y movimientos. ¿Sabía que esas operaciones las puede realizar desde el aplicativo del Banco de la Nación desde su celular? ¿Ah, sí? ¿De verdad? No lo sabía. Sí, claro. Lo primero que tenemos que hacer es descargarlo desde el App Store para iPhone y del Google Play para Android. Crear su clave de seis dígitos. ¿Ya cuenta con esa información? Sí, yo ya lo había descargado el aplicativo, pero no sé usarlo. Claro, si deseo yo le puedo enseñar. Por favor, ingrese con su clave de seis dígitos. A ver. Listo. En el aplicativo contamos con varias funciones. De forma principal contamos con los datos personales y tu número de cuenta. De primera instancia figura lo que es su saldo a la actualidad. Para poder ver sus movimientos, hacemos clic aquí y nos figuran los últimos diez movimientos que usted ha realizado. También como tenemos lo que son transferencias al mismo banco, transferencias a otros bancos, pagos de tarjetas, pagos de servicios. Sí, contamos con un medio de seguridad para lo que es la configuración de la tarjeta, para compras por internet, para que lo pueda activar y desactivar cuando usted desee. También contamos con un bloqueo de tarjeta en caso de hurto. Como había venido para lo que es saldos y movimientos, la mejor opción es el aplicativo del Banco de la Nación, porque lo podemos realizar de forma sencilla en los pasos que le había indicado. Ahora sí puedo ver mis saldos y movimientos de mi cuenta bancaria y todo a través del aplicativo del Banco de la Nación. ¡Yo sí pude! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!